R.C.G. Media Aprovechando la visita del alcalde Manolo Jiménez y que este sábado es su cumpleaños, habitantes de Elegido La Aventura sorprendieron al Edil con un festejo donde no faltaron las tradicionales mañanitas y el baile. El alcalde, quien visitó la comunidad para levantar bandera blanca en el programa Saltillos de Prende, fue recibido con porras por la gente con la que convivió y compartió los alimentos. El alcalde, que este sábado cumplirá 37 años, no dejó pasar la oportunidad de bailar ante la presencia del grupo musical que amenizó el festejo. Como en cualquier fiesta de cumpleaños, los asistentes cantaron al alcalde las mañanitas, para luego seguir con unas cuantas piezas más del baile. Con imágenes de Martín Rojas para R.C.G. Media 24-7, informó Lorena Zamora.